Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me conquistaron Vivo por ella que me da todas mis fuerzas de verdad Vivo por ella y no me pensaba Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es lo más caliente como un bello Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito al tocar la suavecita En mi piano a veces triste la muerte lo hiciste sin estar Vivo por ella porque da todo el afecto que le sale Abre ese espejo de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da todas mis fuerzas de verdad Mis penas más negras es cuando Vivo por reina animal, puede vivir dentro de mí Ella me da todas mis fuerzas de verdad, pero es un puño que no duele Ella me da la vida, la vida, la vida, está junto a mí Yo te movía en tu Michoel Sevilla Es una desn dijo que de tu gracia no tenga fiesta O te invito a venir dentro de mí, porque es una desn dijo Cada día una conquista, la protagonista me sigue al otro�� Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y férrate por vida Vivo por ella porque va, noches de amor y libertad Si no hubiese otra vida, la vivo por ella también 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 Vivo por ella también